¿Cómo fue? Rastas, rastas, rastas Rastas, rastas Esto es un juego de palabras Algo en el que tu no te esperabas Todos los terminos los vamos a reemplazar Con un HD los vamos a completar Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegano claro por Full HD Le peganito por Full HD Esto está bacano por Full HD Esto está sabroso por Full HD Ahí le pegano claro por Full HD RAS TAS Porque lo pones, escuchalo y bailalo Yo no también tengo internet que bombe aula Yo lo pondré y ya lo esta mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Porque lo ponelo, escucharlo y bailarlo Esto está bien rico y tener que bombear a los DJs Los ponemos y ya los está mezclando Yo sé que este coro a ti te está gustando Esta canción se llama Me compré una zapatita Me metí un pantalón Me compré una camisa Me tiré un peinado Me consigue una muchacha Me entrega una tapa Y que tenga una Un hd Ras, tas, tas Estas, tas Como así, que como así, que como fue Como así, que como así, que como fue Y como así, y como así, y como fue Y como así, y como así, y como fue Esta es la unión de la jodedera Haga la ronda y déjalo que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Déjala que salga Lo partió, lo partió, lo partió, lo partió Déjalo que salga La partió, la partió, la partió, la partió Déjala que salga Oye, esto es Califlo Latino Haciendo salsa, salsa urbana Y para las calles, y para las calles Human Productions Dicen que estás las gente de Los Pistales